Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más Enter the Gungeon, voy a jugar con el piloto que no está nada mal, lo único lo único malo que tiene este personaje es que llegues al boss con la mierda de arma que tiene ¿vale? la pistola asquerosa, roñosa que tiene, que en los combates se vuelve eterno, pero tiene el descuento de tienda, que te permite ahorrar mucho dinero tiene el activable ¿vale? que te permite forzar algunas herraduras y tener un poco de suerte, y llevarte cofres gratis pero de verdad, lo de la pistola, gente, he llegado el boss varias veces ya, con solo la pistola y te quieres morir, eso, no sé eso deberían arreglarlo de alguna forma, tío aumentar el daño que haces, o bajar los vidos a los bosses yo que sé, yo ya me estoy quejando por quejar, porque estoy frustrado llegó el puto boss con esta mierda pistola, estoy literalmente dos minutos matándolo, ¿vale? y cuando le queda 10% de vida, me pega y me quita lo de la maestría, llevarme el corazón y me cabreo mucho este juego me cabrea bastante, tío me cabrea mucho he muerto me gusta que salgan estos caballeros porque dan mucho dinero cofre azul déjalo ahí por si conseguimos llave así puedo conseguir una llavecita, tío no estaría mal, por favor no cuesta nada yo pido mucho una llave hombre, habría estado mejor que el cofre fuese verde o rojo eso sí que habría sido crema otro cofre azul este lo va a forzar no, no habíamos suerte dame el caballero basura al menos joder, que asco, tío quieres cogerla pero ¿quieres cogerla? cielo santo ufff, casi me como la bala, ¿sabes? yendo a por ella como un mongolo vale, muerte una llave maravilloso gracias si es que no pedía más no pido más ¿qué es esto? origuni millar de cortes vamos a probarla venga, avioncitos de papel oh, que guapa hostia, me mola muchísimo esta arma y cuando recarga lo que hace es doblar las hojas de papel me mola muchísimo esta arma otro azul no fuerza nice uy, ¿qué es esto? singularity sex ¿qué es esto, gente? singularity a ver donde está la puta en verde aquí, la wiki singularity singularity aquí está ¿qué es esto? spamea o sea, hace aparecer perdón un hoyo negro que atrae a los enemigos y las balas enemigos en the black hole reciben daño qué fuerte ¿no? no estará muy roto eso vale tenemos esto aquí vamos a abrir ya el pasaje tenemos las las llaves ¿vale? la que tengo y la que está en la tienda podría intentar forzar la cerradura pero no quiero porque si se jode ya no puedes si jode la cerradura pues ya no puedes entrar estas dones a ver un camino secreto aquí podría haber una habitación secreta ¿no? a ver ¿no? vale pues nada vámonos al boss a ver si me suelta la llave y me ahorro la de la tienda tío si no, bueno pues la compro qué fuerte ah, que absorbe mis balas también ahora es que tendría que haberlo tirado bueno, ahora cuando caiga el solo ahora ahora es que tendría que haberlo tirado tío para que se comiera el daño en el hoyo ahí quieto ¿sabes? ahí va y ese y eso vale, muertos sin tocarme bien ¿qué hemos cogido? ¿no he visto lo que he cogido? hit harder less open eye patch incrementa el daño al coste de la puntería hostia hostia que mal dispara esto ¡ja! vamos a por la llave ¿cuánto dinero? tengo un montón de dinero tengo un fogueo tío ¿me arriesgo usarlo aquí? vale, no no estaba aquí la ¿esto qué es? angry bullets a ver angry bullets angry no sé si vale la pena comprarlo o si no, compro la munición las balas que impacten un enemigo saltarán un enemigo alatorio hostia pues esto es bueno, ¿no? esto hace sinergia con el parche porque las que impacten harán más daño y saltarán otros enemigos hostia estoy por comprar esto, ¿eh? bueno hacíamos fuertes a la arma borrada abajo fui bueno, baby uy, Dios mío la que me acabo de jugar ahí hostia y el origumi que las balas van como dirigidas ¿no? la puntería, tío deja un montón que desear ¿sabéis qué le falta al juego? que el personaje refleje los objetos que coge, tío eso molaría mucho, tío al menos a mí me molaría bastante como en Isaac, ¿sabes? por ejemplo, el parche este pues que se le vea el parche en el ojo al personaje a mí me molaría muchísimo ojalá lo hagan en un futuro hostia, que me caigo el chaval me mola muchísimo esta arma, ¿eh? consume poco hace bastante daño es fácil de apuntar ¿cuánto más de daño te da el parche? casa completa visita a Frifle vale avance de logros 2 de 15 hemos completado una cacería de puta madre espera, voy a ir aquí a explorar esto de acá alas, al piso hostia, pues el parche, el ojo con una escopeta ¿sabes? a melee o con un arma a melee tiene que estar rotita, ¿no? vale, maravilloso estoy forrando, tío vida, 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 vida vida, vida, vida ah, me quiero llevar esto botella de corazón me lo quiero llevar pero también quiero la llave vamos a ahorrar madre mía las balas salen a todos lados menos al centro no, no buenísimo hostia, chaval avance en los logros modo furia 200 de 500 venga ya, tío por estar mirando me cago en steam, tío ay muérase otro cofre voy a intentar forzarlo mierda, me he equivocado basura caballero basura no uy, me he equivocado no tengo para forzarlo no, tengo que recargarlo como mola el arma esta, tío de verdad la origún esta, tío basta ya vale, el boss me imagino que el blason estará por aquí vale, aquí está el blason no me tengo para darle ningún arma a la caja hostia, llave me pide llave pues esto tengo que forzarlo no, espérate primero el boss ah, se puede disparar con esto porque hago más daño y es un objetivo fácil de dar vale, da igual que me dé no, ya no va tanto igual pero una cosa el parche en el ojo o sea, el daño parece joder mínimo, eh se rompe, ¿no? el daño que da parece puto mínimo ¿te dejas alejarme, por favor? gracias odio este ataque, tío dios estoy en medio año, eh para matar a un boss, tío eh, está muerto, coño tres horas later ala ¿te mueres o qué? me cago en Dios 20 años para matar a este tío alejate, bicho vale, vida la colt, ¿no? S-A-A exilarine reload time no sé qué es eso eh, necesito ir a la tienda para comprar una llave y coger y coger el blason y no puedo llevarme esto me doy qué coraje, tío y esto tengo que esforzarlo no, no había suerte más basura más basura me habría gustado llevarme el contenedor de corazón, tío vale, tenemos el blason, gente tenemos un fogueo ¿habrá aquí una tienda? ¿entrada secreta? no, no había nada había que probar ¿ya está? no había nada vale, vámonos igual estaba en la tienda o en otro lado no sé había que intentarlo en serio, tío empiezo y me das a este tío vale, muerta maravilloso focus, gente aquí voy a ir muy focus te quiero entregar el blason vale a ver, mierdas quédate quieto ahora ¿qué tenemos aquí? munición tenemos llave tenemos el S quédate en medio anda me están rodeando no estoy orgulloso de ese fogueo pero mejor eso que perderlo mejor eso que perder el blason tío ¿qué quieres que te diga? ¿qué es esto? no, bol el dispara el dispara bolas de nieve eso es una mierda tendrá sinergia supongo pero ¿qué es esto? explosive decoy kabum no sé lo que es pero no me lo quiero llevar ahora singularidad déjalo ahí vale, estupendo ¡eh, la rata! ¡cabrón! ¡cabrón! uy, la bruja wax wings blank charm horn ¿qué es esto? charm horn a ver vamos a ver ¿qué es todo? charm horn cuerno no sé qué cuando lo usas los enemigos charm enemies around the player for 10 seconds ah, vale se puede usar para robar objetos de la tienda o sea que como que enamora a los enemigos y los pone a mi alrededor o algo así wax wings wax esto me da la habilidad de volar esto me da la habilidad de volar hasta qué punto eso es worth it espera voy a entregar el blason ¿vale? mierda puta vale vale vale, bien cógelo no, no cuida 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 con el rojo vale, vale, vale 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 vale, el boss no debo estar lejos ¿eh? vale, muerto joder vale, muerto uno muerto uno vale, el otro buenísima gente buenísima gente no debo estar lejos del altar ya, ¿no? vale le doy a todo menos al enemigo una llave maravilloso esto me ha tocado esto me ha tocado antes gente es como para encontrar a la rata ¿no? es como la vale, perfecto lo hemos encontrado no voy a bajar porque creo que es igual es cambiar de zona ¿no? cambiar de fase no voy a entrar todavía oye ¿cuánto merece la pena comprar la habilidad de volar? ¿cuánto merece la pena eso, tío? el blank me merece la pena pero es que me maldice ¿no? tío, habilidad de volar por 33 me da coño el que no arriesga no gana, chavales el que no arriesga no gana estamos malditos estoy por comprar un blank voy a comprar un blank para el boss volamos entra en el hoyo perra ¡vámonos! sí señor ¿qué es esto? tabletek money y me da una sinergia tenemos otra a ver tenemos otro corazón maravilloso ¿qué sinergia me ha dado? ¡es con el origami! disansion technique provoca dinero cuando la tabla cuando las mesas las vuelcas ¿qué sinergia me da? a ver, un momento voy a buscarlo origuni ¿qué sinergia es? origuni ah, vale si el si el jugador tiene cualquier tipo de tabletek de item el primer disparo el primer disparo lanzará tres aviones vámonos vámonos me lleva la munición también ¡eh, eh, 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 quieto, quieto, quieto que la liamos, ¿vale? vámonos por aquí Vale, un cambio de zona Sí, menos mal, tío Logro desbloqueado Respeto por los muertos Bloodbrook se ha unido ¿Dónde estamos, gente? Chamber, interrogación AV of the true gun ¡Vate, guate, guate! ¡Eh, eh, eh, eh! Calmaos, eh La bola de nieve es una mierda que puedes alucinar Esta arma voy a guardarla para el boss Es demasiado buena, tío Y el origami con los enemigos, porque va rebotando Un enemigo maldito, tío ¿Es inmortal o qué? La hostia Ni me preocupo, porque vuelo ¡Ja! ¡Qué guay! Serp gun, llave ¿Y este bicho? ¡Eh, eh, eh! ¡Se hace enorme, se hace enorme! ¿Qué le pasa? Ah, vale, vale Está ya, ok ¡Ay, ay, 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 ay! ¡What the hell! ¡Coño! No, con esto no Voy a darle con esto Ahí, congélate Quietito, eh Muy quietito, muy quietito Así estás más bonito Pero, tío Me están saliendo un montón de enemigos malditos, ¿no? Ah, espérate Que no he tirado a las mesas Mierda, me han dado No, no me están saliendo como demasiados enemigos malditos Vale, tío Espérate que no he tirado a las mesas, tío Al suelo Maravilloso Uf Eso me iba a dar, eh Bastante mojón esta arma Pero bueno, los congela Mierda Igual no tendría que haber cogido el volar Me han salido un montón de enemigos malditos Uh, qué bien ¿A qué se la voy a dar? Espérate El origami A esto A la col Es demasiado bueno contra los bosses, eh Mierda Mierda Vale, muerta ¿Veis? Un montón de enemigos malditos, tío Pero un montón Tengo un montón de pasta, eh Tío, ¿no me salen? Ah, esto es un mímico Esto es un mímico Logro es bloqueado No es solo una caja ¿Qué es esto? Blue the eye Slower enemy bullets Ralentiza ¿En serio? A ver Blue the eye Eh, reduce la velocidad de los proyectiles enemigos en un 15% Not bad No está nada mal Book of the chest anatomy Uh Libro de la anatomía del pecho Jajaja ¿Qué nos queda? Vale, por aquí arriba Y tengo munición para esta arma, eh También Es muy buena contra los enemigos Muy buena, tío Vale, aquí está el jefe ¿Qué jefe habrá aquí, tío? ¿Cuánto aumenta el parche? Patch, un momento No, hay Hay patch ¿Cuánto aumenta el daño, esto? Ah, un 20% Vale Tenía esa duda De cuánto De cuánto era el daño aumentado, tío Guau, me han dado, eh Me han acorralado, tío Ah, qué pena Tenía que forzarlo No tenía llave A ver qué había en la tienda Había algo interesante Fogueo Voy a coger un fogueo Y una llave Vale Eh... Con esto ¿Qué voces es esta? Otra vez esta Oh, lol Es como una... Eternal warrior All king Dios, tiene un montón de vida Está maldito Guay, ese daño Voy a matarlo, gente Aunque sea lo último que haga Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeado Mierda Mierda Se me acaba la munición, tío Mierda Se me acabó Lorigomi Lorigomi Buah, me han dado Oh, me he gastado Me he gastado las dos armas Las dos armas, tío Blood Scarf ¿Qué es esto? Void Corea Assault Rift Rapid Fire La venda sangrienta Me he gastado las dos armas Chaval No hay nada más aquí En este piso Es lo último Tres llaves tengo, tío Dios Qué fuerte El tío era fortísimo Tenía mucha vida Chamber 3 11 balas No tengo más Sin balas No sé qué arma usar, tío No, hasta la voy a guardar para el jefe Usa la bola de nieve No, es una mierda la bola de nieve, tío Ah, pero es que no tengo otra Mierda, me comí el daño Ah, explota Ah, explota Joder, que mojón de armas, tío Munición Munición, por favor Nunca le pido nada al RNG de este juego, tío Dame munición Eh, 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 eh Aléjate, pesado Vale Mierda Son duros, loco Bueno, duros Ya está, se muerde Pues nada, sin munición Uy, ¿qué es esto? Hold fire to charge Ha rebotado Un momento, que he visto una habitación rara ¿Qué es esta habitación? Ah, esto lo desbloquea también Oh my, look like you'll need treatment Parece que necesitas tratamiento No estoy seguro Mmm, sí, esto es malo Tenemos que operar Espérate, me da un mal rollo que te cagas Vamos a mirarlo en la wiki NPCs Me da un mal rollo que te cagas ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí Patches y Mendy Ah, me curan entero Ah, pues déjales aquí Déjales aquí, déjales aquí para luego O sea, qué guapo el arco este Acaba de salvarme el culo, ¿eh? El arco Oh, oh, oh Llave Un NPC nuevo Genial Soy el puto cupido, tío Tío, le he dado clic derecho para esquivar Otra vez esta habitación Soy el puto cupido, chaval ¿Qué te pasa a ti? Uh, he fallado Tío, a todos los guanchoteos, ¿eh? Con el arco Esta mierda guanchoteas, la hostia Bueno, guanchotea Estos no Este no era No, no quería gastarla Una banana ¡Plan, plan, 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 plan Uy, ¿este? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones me estás contando? ¿Y la banana esta qué hace? A ver Me he fallado ¿What? Lo entiendo mucho Lo entiendo mucho la banana Ah, vale No Bueno, da igual que me quiten vida Tengo la tienda esa De curación Tomás, certero Uy, qué bien A ver Voy a meter No, el origumi no Esta tampoco El snowballer Vale Y el plátano ¿Esto qué es? Fénix Reborn in flame ¿Esto qué es? Shotgun coffee A ver, gente Shotgun coffee 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 Lo he escrito mal Porque soy gilipollas Shotgun coffee Es un objeto pasivo Incrementa la velocidad de movimiento En 1,2 Déjalo ahí Oh A tomar por culo Esta habitación Ja ¿Qué es esto? Arcanic gunpowder From the deep ¿Esto qué es? Gunpowder Arcane gunpowder Es un objeto activo In the black powder mine There is a large Empty rune Filled with floating minecarts The minecarts Unvisible rule Unruined Ah, ver, coño Efectos No se puede usar Uno de los cuatro componentes Ah Para la bala Que mató el pasado ¿Esto qué cojones es, gente? Es un objeto pasivo Puede ser adquirido No sé qué Prime primer No sé, tío No sé lo que es esta Me lo va a llevar igualmente A ver el arma fénix Esta Hostia Ojito Uy, el desafío Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Vamos Vamos que sí lo hacemos Perfecto Primera oleada Primera oleada A ver, me matará el del rayo Joder Vale, segunda oleada Cabrón Voy a curarme ahora Vale M1 Bolt action Voy a curarme, gente Igual me estoy arriesgando ya Con la poquita vida que tengo Great En la edad de Zelda, tío Toma Mucho mejor Este rifle vale la pena Voy a probarlo Me ha gustado esta arma, eh Hostia, el rifle Ojito, eh Joder Joder, que si vale la pena Que hostias mete, chaval Munición Gracias Origuni S.A. Al Origuni, tío Recargamos el Origuni El Origuni es que es maravilloso Gracias Espera, hay caminos por aquí Vamos con el M1 Este S.A. A la mierda A la verga Tío, estoy llegando súper lejos No tengo para forzar esto, tío Y no quiero gastar una llave en un puto cofre marrón ¿Sabes lo que te quiero así? Vale ¿Caballero? No ¿Qué más había aquí, tío? Voy a llevar el fogueo ¿Qué es lo que hacía? ¿Shitgun coffee? ¿Ralentizar el ataque? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que hacía? Ah, mejorar la velocidad de movimiento No, no me la voy a llevar No merece la pena, creo yo Creo que no merece la pena Voy a ir aquí Y esto lo hacemos con el rifle este Esto es mejor, ¿eh? Ah, me ha dado A ver, el origuni El origuni mete bien Tío, pues casi me la hago perfecto, ¿eh? Casi me la hago perfecto Tío, si no es por este final tan malo Y la hocha que me dio antes Qué penica Otra arma, tío Más armas Dueling pistol ¡Vámonos! ¡Ay! Armas morra 4 ¿He llegado más lejos de la 4? Creo que no Creo que es lo máximo que he llegado Voy a probar la pistola esta vez Esto es una mierda O solo me lo parece a mí Esto es un mojón Ay, qué pena Esto es una mierda de arma Como un piano de grande A ver, dos también origumi Mi arma favorita Muérete Ah, hay munición Espérate ¿A quién le damos eso? ¿Al rifle? Sí, vamos a darse la rifle Muérete, mamón ¿Qué es esto? ¿La policía? Ah, vale El pavo este Hostia, ¿y si hago esto? ¡Ah! No puede ser Soy un mago Un cofre negro ¿Qué es esto, tío? Vulcan cannon Hostia Se dispersa mucho, eh Más munición Eh... A la colt ¡Ja, ja, ja! Soy un mago, tú Cofre verde Venga, va, me lo llevo Uy, la venda Esto lo desbloqueamos antes Blooded scarf ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? The roll is replaced with a blink ¡Oh! El roll Es un blink ¡Me cago! Dios, qué guapo ¿No hay enemigos aquí? No, no hay Oye, es súper rápido, eh ¡Y puedo trabajar paredes! Ya, ok Ah, vale Mierda, me he puesto en su puta cara Genial ¡Hala, otra vez! Me estoy abusando de mi poder, eh Y al final la cago ¡Eh! Planner LED Astral Loop ¿Otro de los objetos de esos? Bullet Component Vale, como el Lo que cogimos antes ¿Qué era? Esto, ¿no? Bullet Component ¡Hostia, he cogido dos, tío! ¡Mierda! ¿Has desbloqueado algo? Me pareció leer, abajo que desbloquee algo, eh Cofre azul ¡Ah, no tengo llave! O sea, que puedo ser así Atravesar las paredes ¡Loco! Más munición Gracias Quiero vida, tío ¡Eh, hay que tirar las sillas Las mesas Que me da dinero, tío Un cofre verde Lo quiero también Lo quiero todo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Como evita los ataques Vale Me compraré corazones En la tienda, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Munición, gracias ¡Ay! Solo hay medio corazón Me lo llevo Y la armadura también Y la llave Gracias, tío No, el azul no El azul voy a romperlo ¡Uh, vida! Maravilloso El verde es el que voy a abrir ¿Qué es esto? ¡Hick Blaster! ¡Uh! Probémoslo ¡Uh! Para dar armas A ver Origumi SA Boikore Bow Puedo dar el arco Voy a dar el arco Vale El arco Creo que voy a dar el fénix Voy a dar el fénix ¿Qué es esta mierda? Nail gun El pistola de clavos Eso está roto, ¿no? Ah Muchísima dispersión, tío Qué pena Mucha dispersión Pues igual la cambio, eh Como la de esto Atravesar las paredes Dios Joder Vale Joder, me ha costado, eh Vale ¿Qué puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? El M1 Voy a cambiar el M1 La pistola de clavos Ah, no, ya está Vale Y nada más ¿Hay algo más en la tienda? Otro fogueo ¿Me lo llevo? No, 26 No puedo Voy a probar Esto, tío Voy a probar No, no, ¿dónde está? Voy a probar esto Ay, me ha dado Dios Y por qué pena Que me haya dado, tío Me da mucha pena Que me haya dado Bullet Idol Dangerful Spirit ¿Qué es esto? Hace daño a los enemigos When Beard is wounded Cuando... Ah, cuando el portador Está herido O sea, espera de momento Bullet Idol Voy a mirarlo en la wiki Bullet Idol Qué pena que me haya dado, tío Por no querer gastar el fogueo, tío Ah, vale 45 daño a todos los enemigos En la habitación Cuando recibes daño Eh, no es gran cosa Qué pena que me haya dado Chaval Casi me lo hago perfect Y me da un corazón Más Estoy muy cerca del final, tío Jamás había llegado aquí, eh Esta es la... Esta es la última ya, ¿no? Dios Esta arma No puede ser la mano esta, tío Primera vez que acabo con la mano esa, eh Esta arma mola un huevo, tío Justo No tengo ni que apuntar Eh, quita, quita, quita Se enfada, se enfada, se enfada No tengo ni que apuntar ¿Ese tío? ¿What? ¿Por qué me atraen a ellos? ¡Ah, cuño, la bala! Joder, que ahí vuelve Qué injusto Eh, eh, eh Esto es un subjefe, ¿no? Ay, la bomba, tío ¿Qué me ha dado? Muere, mamón ¿Por qué no puedo odiar? ¿Por qué no puedo odiar? Ah, no me he dejado odiar No me he dejado odiar Ah, vale, claro En el aire Vale, vale Tiene sentido, tiene sentido Oye, me gustaría que murieras ¿Qué te parece? Gracias El mapa, un poco tarde, ¿no? Para eso Me cago en la puta Bien, un escudo Esto es un arma, ¿no? El tirachina Ay, ¿qué es esto? It's been a very long time Ha pasado mucho tiempo Desde que alguien bajó aquí ¿Quieres matar tu pasado? What do you mean? El arma que mató el pasado Si encuentras el arma Puede disparar Necesitas una bala especial Necesito el Prime Primer Vale Gracias Uy, va Que me vende cosas Lanza granada Stinger El Stinger me mueve un montón Dispara abejas, ¿no? Munición Medio corazón Esto es el boss, ¿no? Cofre azul Cofre verde Cofre verde Cofre verde Espérate Ay, no puedo entrar Esto es por aquí Buah, hay que limpiar todo Para poder llegar ahí ¿Me arriesgo, tío? Cofre verde Está aquí Habitación secreta Creo que debería ir directo Al boss ya, ¿eh? Me voy a acabar arriesgando Y voy a perder Verás ¿Qué me ha dado? Joder Joder A ver si se me buggea el personaje Tío Uy, chaval El boss final Que va Necesito curarme, ¿eh? Voy a hacer una habitación más ¿Cuánto cuestan los corazones? 27 A ver, voy a gastar esto ¿Esta? ¿Seguro? El Unigumi mejor Bueno, esta, 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 esta Esta es muy crema Esta es un montón de daño Cofre verde, tío No tengo para abrirlo Lo rompo Que leen por culo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para igual Uh, munición Necesito munición con algo Con esto Voy a seguir utilizando esto Está muy rota esta arma, ¿eh? Te lo digo Está rota de cojones Y no me engañan Está rotísima Esa pistola Mierda He gastado un foguer pensando que estaba ahí en la habitación secreta Joder ¿Dónde está él? ¿Es aquí? Tengo que romperlo Ay, podrían soltarme vida, tío Podrían soltar vida Más que sea, ¿sabes? Dios, qué tocho es Me quedé sin balas Me quedé sin balas ya Regular shotgun Ah, normal y corriente Una pistola normal y corriente Voy a probar esto A ver cuánto daño hace Nah, yo creo que es una mierda de daño Voy a probar esto Voy a dar con esto Ay, ¿qué es eso? ¡S acumulando! Ah! 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 una bala gigante vale, muerta un fogueo, que bien estoy super focus chavales estoy super focus ¿quieres morir? coño, gracias otro cofre más basura que podían soltar vida bueno, vale tengo aquí uno y tengo aquí otro eh, quita tengo demasiadas armas ay, estoy Dios, estoy nervioso nunca he llegado aquí o sea, sé cómo es el boss y tal pero nunca había llegado Dios ¿qué es eso? uh, el blink chaval, qué poder what? A los yaos y arriba Uy, en serio Lo tengo hecho, lo tengo hecho, ¿eh? No me lo puedo creer, mi primera victoria No me lo puedo creer Gunsoul, desbloqueado El logro desbloqueado, aniquilador Gunsoul ¿Qué es esto? Dragonfire Uf, me da un montón de créditos, ¿no? Ahí va, ¿y esto? Obsidian Shell Casing, indestructible Esto acabo de hacerlo Sin saber qué he hecho, ¿sabes? Uy, componente indestructible O sea, que solo me falta Solo me faltaba el Prime Peeper, gente Y lo conseguía todo O sea, el que te vende el herrero Solo me faltaba ese ¿Dónde estoy, tío? ¡Eh! Me he caído Salto de león Logro desbloqueado Ah, vale, vale ¿Qué es eso? Un arma que te dispara a ti mismo Muévete, muévete Dogea, loco Ah, que tengo que dispararme a mí mismo Me he pasado el puto juego Por fin Voy a adelantarlo Maravillosa la gente que ha creado este videojuego Maravilloso Lo habéis hecho muy bien Gracias por jugar La armazmorra aún conserva ciertos misterios Aún guarda ciertos misterios Gracias por jugar No, gracias a vosotros Porque gracias maravilloso La música, loco La música es la polla, loco Qué guapo, tío Qué guapo, tío Estoy súper contento Estoy súper contento ¿Y qué hemos desbloqueado? Eh, ¿qué es esto? Una estatua de memoria De las grandes De los grandes casquillos De los grandes municiones De los grandes cartuchos No sé Mirad Lo que me faltaba Lo que te vende el herrero, tío El herrero El vendedor A ciento y pico Y conseguí todo lo demás, eh Conseguí todo lo demás, tío Qué fuerte Elephant gun desbloqueada Cuarenta no sé qué Vale Treinta y nueve créditos A ver en qué podemos gastarlos Bueno, en todo lo que hay Las gafas de sol Y no sé qué Vale, maravilloso Dios, qué alegría Me faltarán muchos misterios Encima hemos hecho un montón de cosas Hicimos lo de las mazmorras secretas El rey del trono ese Guau, tío Elephant gun Sun glasses Nanomáquinas Qué fuerte, tío Estoy súper contento Súper emocionado Espero que os haya gustado el episodio, gente Y nos vemos en el siguiente Hasta otra